Poncho, te acabo de mandar un fax confirmándote mi pedido. Mándamelo urgentemente. ¿Pero cómo? Si yo no tengo fax. Ahora usted ya tiene fax. El fax público de Telecom. Informes en su oficina de telégrafos o al 91-800-901-47. Sí, en este momento está llegando la mercancía. Justo a tiempo. Telecomunicaciones de México. Ustedes primero. Dos kilómetros son segundos. Sector Comunicaciones y Transportes.